En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras De muerto ya para que De muerto ya para que Ahí todo se ha de quedar Si he sido yo molestoso Con quienes más he querido Pero sé que algún día Se acabará tanta molestia Si acaso llega el destino De partir ya de este mundo A nadie molestaré A nadie mendigaré Ahí todo se ha de quedar Y cuando llegue Cholita Al cementerio querido Me encuentres en una tumba No vayas por mi a llorar En vida hubiera querido Que llores por mi cariño De muerto ya para que De muerto ya para que Ahí todo se ha de quedar Y así es En vida es todo De muerto ya para que En vida hubiera querido Que llores por mi cariño De muerto ya para que De muerto ya para que Ahí todo se ha de quedar Ahí todo se ha de quedar Hello Ciencias' будет ¿Cómo está Medio del Di Anteco? Creo que